El Gobierno Departamental de Arauca entregó dotación de equipos biomédicos a varios hospitales del departamento. El Gobernador de Arauca anunció nuevamente la reestructuración de la planta de personal del Hospital San Miseric. El Gobierno Departamental de Arauca, a través de la S. Moreno y Clavijo, hizo la entrega de equipos biomédicos a varios hospitales de la hospitalaria de la S. Moreno. El Gobernador de Arauca fue el encargado de entregar la dotación en TAME. También aprovechamos el espacio para venir y hacer la entrega de esta importante dotación de estos equipos que van a fortalecer el área técnica y tecnológica de la S. Moreno y Clavijo, que nos va a permitir poder prestar un mejor servicio. Como lo decía usted, Wilder, hemos adelantado ciertas gestiones, hemos estado muy atentos a fortalecer el sector de la salud de nuestro departamento de Arauca. Primero, pagándole oportunamente a nuestros profesionales de la salud. Hoy estamos aquí con la S. Moreno y Clavijo, donde vamos al día con todos los profesionales. Siempre hemos priorizado esta necesidad tan importante, porque para tener satisfecho a nuestros usuarios, tenemos que satisfacer a nuestros clientes internos, que en este caso son los empleados. Y segundo, con las herramientas necesarias para poder prestar un mejor servicio. Es por eso que no he escatimado ningún esfuerzo en poder hacer la gestión pertinente y poder fortalecer la red del departamento de Arauca. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, sin eros, en los próximos días se radicará un proyecto en la Asamblea Departamental para poder asignar unos recursos para el pago de especialistas. Decirle a todos ustedes que ahorita, precisamente la próxima semana, se va a presentar a la Asamblea, diputada Alexa, muchas gracias por acompañarnos y por siempre apoyar todos estos procesos. A todos los diputados del departamento de Arauca, vamos a presentar un proyecto donde vamos a llevar especialistas a los siete municipios del departamento de Arauca. Esto va a ser liderado por mi esposa Raquel también, que lo venía realizando en el gobierno anterior, donde podamos ir a Cravo Norte, a Puerto Rondón, a Fortú, a Arauquita y por supuesto aquí en Tame. Vamos a ver de qué manera el próximo año hacemos un esfuerzo para ver cómo vamos comenzando con las especialidades básicas aquí en el municipio de Tame. Invitar a toda la ciudadanía de este municipio para que una vez esté el servicio acá, que cuando esté el ginecólogo, que según nuestro gerente dice que por ahora está por 12 días, aprovechar ese espacio para que no se deje remitir fuera del municipio de Tame para ir creando la cultura y la necesidad del servicio. El primer mandatario de los araucanos también anunció inversión en mejoramiento de algunas infraestructuras de algunos centros asistenciales. Vamos también a adelantar un proceso del mejoramiento de parte de la infraestructura del Hospital San Juan de Dios, también va a quedar ahorita en la asamblea, y vamos a ir adelantando temas, terminar el Hospital San José de Cravo Norte, adelantar otro mejoramiento en el Hospital San Francisco de Fortúl, se viene adelantando también el tema de la nueva infraestructura del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Hemos adelantado ciertos procesos, hoy estamos acá con la intención de decirle que el compromiso es grande por el sector de la salud del Departamento de Arauca, que vamos a seguir trabajando. Nuestro sueño grande es la terminación de la Torre del Hospital San Vicente. También dio a conocer que en los próximos días le entregarán un estudio administrativo para la reestructuración del Hospital San Vicente de Arauca. Y no solo la terminación de la Torre del San Vicente, sino sanear el Hospital San Vicente. Estamos ya a punto de comenzar un estudio administrativo que nos permita poder tomar decisiones, porque no me voy a someter a sanear el hospital si no contamos con una reestructuración. Y le quiero enviar el mensaje a toda la familia vicentina, que de manera cariñosa, no quisiera hacerlo, pero estamos en la situación donde hay que hacerlo, y si no el hospital se va a terminar liquidando y se va a terminar acabando. Por eso esperamos unos tres meses poder tener ya ese estudio de carga laboral, ese estudio administrativo, que nos permita poder tomar decisiones, y así poder sanear el Hospital San Vicente de Arauca y terminar la Torre, y por supuesto mejorar los servicios, incrementar los servicios que ya no hay en este momento en el Hospital San Vicente. En su visita al municipio de Tame, la gestora social del Departamento de Arauca, Raquel Parales, hizo la entrega de varias sillas de ruedas. Se están entregando unas sillas de ruedas, que mi esposa también viene adelantando, el tema social, por supuesto muy atento a colaborar en lo que esté a nuestro alcance, vamos a estar viniendo a los municipios, estamos desarrollando un proyecto, un programa que se llama Construyendo Gobernanza. Ya se hizo un sorteo aquí, el municipio de Tame, no sé qué, creo que quedó de tercero, el siguiente es Cravo Norte y luego viene el municipio de Fortula, luego viene Puerto Rondón, Tame y Saravena. Con los recursos aprobados por la Asamblea Departamental de Arauca, se llevarán especialistas a los siete municipios del Departamento de Arauca.